... Amigas y amigos, sean bienvenidos a esta emisión de Cuarto Poder. Saludamos a Cristian Maladiaga en los estudios de TV Globo y Rona López en los estudios de Radio Globo. Bueno, inicio esta tarde con un agradecimiento muy especial al comisionado de los presos políticos, Pedro Amador. Tuve un accidente en esta cobertura al abogado Flores Lanza, ahí en la colonia Miraflores, frente a la residencia del abogado Flores Lanza. Se hacen esas tribulcas y andaban también un grupo de los muchachos de la motorizada y en la tribulca y en Peñones me caí y me fui sobre una bicicleta. Le agradezco mucho en que me haya levantado, pero no solamente me levantó, sino que también me sacudió. Muchas gracias, señor comisionado, por su gran atención en ese momento. No sentí, pero ya después tenía, me dolía un codo y el hueso de la sopa que decimos popularmente. Pues le agradezco mucho al comisionado de los presos políticos, Pedro Amador. Así es que no me vaya a hablar mal de Pablo Amador porque no lo voy a escuchar, porque si me está diciendo algo mal de él, por la atención, el aprecio con que me levantó y que hasta me sacudió y no me estaba golpeando, sino que con mucha amabilidad me estaba quitando el sucio que había al haberme caído. Muchas gracias, señor comisionado. Hoy, pues, llegó entre las diez y media a Uyuca el exsecretario de la Presidencia, abogado Enrique Flores Lanza. Fueron a recibirlo algunos amigos y militantes del Partido Libertad y Refundación Libre, entre ellos, un pequeño grupo de los muchachos de la motorizada, de entre los que logré ver el abogado Raúl Castro, también el doctor Augusto Aguilar y su hijo, el doctor Carlos Aguilar, al igual que unos compañeros que son, creo que, de la popular. Y así andaban unos compañeros que fueron a recibir al abogado Enrique Flores Lanza, de ahí, pues, se dirigió a su casa en la colonia Miraflores, pues, no ingresó a la casa de él, me llamó la atención, sino que llegó hasta el portón. Allí luego estaban otras personas quienes, pues, estaban para saludarle, se esperó un momento, dos abrazos, el cariño. El abogado Enrique Flores Lanza, en el golpe de Estado, fue, si no me equivoco, el ministro que más aguantó acá, al interior del país. Desde luego, oculto, pero desde donde salía a brindar mensajes para mantener la moral de quienes luchaban por la democracia, de quienes luchaban por la institucionalidad, o sea, el pueblo volcado en las calles, incluso el 5 de julio, esa gigantesca manifestación que vinieron compatriotas de los diferentes rincones del país, se reunieron en la pedagógica, pero yo me asombré cuando vi los que venían de al lado del carrizal, ahí por el central. Esa gente no venía organizada, sino que espontáneamente corriendo por el boulevard hacia el aeropuerto y se me engrifaron los pelos, como se dice, o sea, se me dirizó la piel y me acuerdo que me dirigí a llamar a David Romero porque acá vi un programa de un colega del Partido Nacional que era Juan Carlos Contreras y entonces él le estaba pidiendo y no me daban paz entonces le dije a David, si acá la policía mantiene la posición en este momento va a haber una masacre porque estaban exactamente ubicados en ese cañón de los puentes de acceso a la colonia La Pradera. Pues el aprecio que se le tiene, en mi caso particular, al abogado Flores Lanza, son sus acciones durante la lucha por la democracia. Buenas tardes, Ronnie Yonatán Martínez Chávez. Buenas tardes, don Carlos Adán Paz López. ¿Qué tal, hombre? Un gusto compartir con usted a esta hora de la tarde en este espacio Cuarto Poder que se transmite por Radio Globo de cuatro a cinco de la tarde, de lunes a viernes. Bueno, ya se ha realizado esta acción histórica, Carlos. Es parte, no es la historia que se nos ha permitido, que la vida, que el destino, que Dios nos ha permitido vivir, vivir, ser parte de ella, Carlos. Testigo fiel y partícipe, además. Testigo fiel y partícipe. Ayer que bajábamos con Carlos Las Gradas, me decía, Carlos, el día que los bajaron a ustedes, yo estaba al otro lado, Carlos se hizo el de apeso, ¿verdad? Y a nosotros nos llevó a jugar ahí, que nos bajaron en fila india, apuntándonos con fusiles, ¿verdad? De aquí de la radio, entonces... No, no, pero yo estaba para ver, para asegurarme... No, por cualquier cosa. ...que los habían llevado a los militares. Claro, sí. Cuando me entrevistaron los medios de comunicación, eso fue lo que expresé, que no sabía a dónde los había llevado. Sí, exacto, es correcto. Porque lo había visto, era un testigo. Y dice que le iba comentando a la compañera, y no lo podía creer, me decía, ¿en serio? ¿todo eso pasaron? Y él le dijo, no, sino nos pusieron con las manos en la nuca, aquí, aquí en esta parte, en la administración, ahí nos agarraron, estaba Tito, estaba Miguel, estaba Lidiet, don David se había tirado allá por... Estaba escondido en la parte de allá, no lo encontraron. Estaba, bueno, don Alejandro Villatoro, y a todos nos bajaron fila india, después de que nos estuvieron con la boca abajo aquí, con los fusiles en la nuca, ¿va? O sea, nosotros que nos apuntaban, nos ponían el fusil, la punta del fusil aquí en la nuca, ¿va? Y le hacen fuerza, ¿va? Sí, exacto. Y después nos pasaron para allá, nos tomaron huellas, nos tomaron los nombres, y después nos bajaron fila india y nos subieron a un camión militar. Usted observó todo eso, y en ese momento, yo decía, bueno, ¿hacia dónde nos van a llevar? Lo que a mí se me ocurrió es, volví un poco a lo que yo había leído de la década de los ochenta. Y lo que a mí se me ocurrió en ese momento, nos van a llevar a una de las salidas, y por la montañita, pues sí. Pensé, nos van a llevar. No había comunicación, no había derechos humanos, no había solta metrata, no había luz eléctrica, no había conexiones. Nos van a llevar, digo, por la montañita. Pues, hemos sido parte, ¿verdad? Hemos sido parte, se nos ha permitido ser parte de esta sufrida historia de un pueblo que hoy está, siento yo que está esperanzado, y que está volviendo a la vida, y todo esto que está ocurriendo es parte de resarcir daños que fueron causados después del golpe de Estado, la manera como fue perseguido cada uno de estos exfuncionarios del gobierno del Poder Ciudadano. Lo veo en una de las tomas ahí, Carlos. ¿Dónde fue eso? Sí. Lo veo dándose un fuerte abrazo. En Uyuca. ¿Fue muy sentido ese abrazo? Sí. Ahora, usted me estuvo llamando, ¿hubo algún lugar donde se encontraron o no, la gente se fue hasta allá? Pues yo no, yo ya me venía. Yo creo que fue que la gente se fue a encontrarlo donde la encontraran, me parece. No. ¿Hasta dónde llegaron ustedes? Yo iba adelante. Ah, ok. Pero como ya llegué hasta el Zamorano, casi, usted no. Me dio, Carlos, no me ha quedado. Cuando vengo de retorno. Lo alcanzaron. Ya encontré el grupo y solo tenía como tres minutos de haber encontrado al grupo cuando en eso él estaba. En eso llegó. Ahí él ya estaba ahí, tranquilo. Hemos observado, además, las imágenes. Eso es en Uyuca, ¿no? Sí. Sí. Ok. ¿Qué le dijo... Sí, ahí es en Uyuca. ¿Qué le dijo el abogado Flores Lanza cuando se apretaron en ese abrazo? No, no, yo solo le dije bienvenido. Sí. Gracias, mi hermano, gracias. ¿Solamente? Sí. Y no hablo mucho. Y ahorita, pues, ya está en casa de gobierno y va a haber una asamblea. ¿Hay consejo de ministros a las cuatro de la tarde? Pues, ya había gente en Uyuca. Ahí es en Uyuca. Eso es Uyuca, ¿no? Eso lo me dijo gracias. Venía con guardaespaldas. Lo fue a recibir el director de Migración y Extranjería. Y el comisionado de los derechos políticos. El comisionado de los derechos políticos. El que está en pantalla, don Pedro Joaquín Amador. Amador. Hijo de Jomapa. De Jomapa, correcto. ¿Verdad? Entonces... Bueno, ahorita estaba en casa de gobierno, pero tuve que venirme esperando la conferencia. Así es. El consejo de ministros han estado reunidos también con la Unión Europea. Abrió las puertas, casa de gobierno. ¿A la gente? Sí. ¿Entró la gente? Abrió las puertas, sí. ¿Todo mundo? Todo. ¿Usted entró también ahí? No, yo estaba dentro. Ah, usted entra como prensa. Sí, pero cuando él ingresa, la Guardia Fruca, abren los portones y ingresan todas las personas y luego abren el portón allá del Salón Blasar. Propicio esto de un gobierno... Yo quedaba parte de la... Un gobierno con corte, de corte social abierto al pueblo. Abierto al pueblo. Pero creo que vamos a tener que hablar del tema porque me dice nuestra compañera que ya tenemos a... ¿Vía teléfono? Vía teléfono tenemos alianciado Joel Navarrete. Ah, para entrar al otro tema, ¿verdad? Sí, ya para entrar. Bueno, son las cuatro o doce minutos. Concluimos con esto. Entonces, Carlos, ya el pueblo hondureño se ha informado. Llegó al país el ciudadano, el funcionario del gobierno del pueblo ciudadano, Enrique Flores Lanza, ya está en casa presidencial. ¿Qué escuchó usted? Yo siento, y por lo que nos dijo en primicia, la vez pasada en exclusiva, que va a formar parte del gobierno de Sotesiomara. Pues no, no se hizo referirse en ningún momento. Pero yo lo siento. ¿Usted cómo, con la experiencia que tiene? En Uyuka, bueno, este es el momento que fue a su casa. ¿A casa presidencial? Y después a casa presidencial. Y va a haber un consejo de ministros. Me imagino que ahí se va a anunciar las funciones que le asignarán al exsecretario de la presidencia, abogado Enrique Flores Lanza. Y bienvenido al país, ¿después de cuántos años? ¿Siete años en el exilio? De siete años en el exilio. Más lo que estuvo preso en su casa. Seamos claros, es uno de los conductores de este proceso que vive Honduras. Así es. Bueno, son las cuatro con trece minutos. Vamos a pasar al otro tema. Sí. El tema que se denomina clases presenciales con grave escasez de agua, que es uno de los requisitos fundamentales en una casa. Carlos, anoche, cuando nosotros vivimos aquí en Taducía Alpa, anoche vino el agua. Y la tiran en la noche. Sí. Anoche llegó el agua, todavía hoy en la mañana, que yo me vine, había agua. ¿Verdad? Pero estábamos al ras, pues. Sí. Al ras, cuando llegó al ras, es que la pila al ras, y hay un tanque, y ya tampoco había agua. Ya, al ras es cuando raspa. Sí, exacto. Y significa entonces que en las escuelas, en los institutos cercanos, adyacentes a las zonas donde no hay agua, tampoco hay agua potable, porque yo creo que en estos institutos no hay ni tanque. Entonces, ante esta situación, queremos justamente hablar con los conocedores de la materia. Carlos, solo permítame, y vamos también a abrir las líneas telefónicas más adelante. Pero antes, antes recibí, y no sé si Cristian las tiene, o no sé si le damos la bienvenida, mejor al invitado, porque mientras esto está pasando, el ministro de Educación, me parece una manera irresponsable, ande en un helicóptero allá, pagado a saber por quién, gastando el piso del pueblo. Ahí lo tenemos, ahí lo tenemos al ministro, al secretario de Educación. A escondidas, Daniel Esponda, que por cierto, era amigo mío antes de ser ministro, le cuento. Era amigo mío antes de ser ministro. ¿Verdad? Ahora ya no lo considero, mi amigo, porque el hombre anda, anda elevado, anda en el cielo, anda en helicóptero, y ahí nadie lo baja de él. Pero bueno, ya vamos a hablar de ese tema, después anda más adelantito, ¿Verdad? Le damos la bienvenida y le agradecemos al licenciado Joel Navarrete, presidente del Colegio de Profesores de Educación Media. Profesor, para consultarle si tienen las condiciones, en este caso físicas, y de bioseguridad los centros educativos cuando se ha dado inicio a clases presenciales, entendemos que para él noveno grado. Buenas tardes y gracias por comparecer a la audiencia de Cuarto Poder. Muy buenas tardes, es un placer saludarles ahí a Ronnie y a Carlos, un placer. Creo que si nosotros somos honestos y sinceros, el 86% de los centros educativos no reúnen los requisitos ni las condiciones mínimas para iniciar este proceso de retorno a clases. Repítanos el porcentaje de profesor, por favor. Nosotros lo hemos venido repitiendo desde antes, incluso, de la llegada a la presidenta, y sabemos que la presidenta tiene un compromiso y tiene también una posición muy clara en cuanto a la prioridad de lo que es la educación pública en el país. ¿Verdad? Profesor, si nos repite el porcentaje de centros educativos que no rinden las condiciones para ese retorno a clases presenciales. Tenemos el 86%, a nivel nacional. O sea, el 86%. No reúnen los requisitos ni las condiciones mínimas para ese retorno a clases. ¿Condiciones mínimas? ¿A qué le llama condiciones mínimas? ¿A qué le llamamos condiciones mínimas? Por lo menos, iniciar la semipresencialidad, porque también hay otro parámetro que no se había tomado en cuenta y creo que nosotros lo seguimos recalcando. Es que las aulas escolares a nivel nacional no son estándares. No tienen las mismas medidas porque quien ha construido las aulas en los últimos años han sido los padres de familia y los docentes. Entonces, las aulas a nivel nacional no tienen las mismas medidas, las dimensiones que debería tener si el sistema fuese gobernado adecuadamente desde el gobierno, valga la redundancia, y que estuviese un ente permanentemente sobre lo que son las construcciones escolares. ¿Cuántos educandos se está planteando por aulas de las estándares? Se está planteando más o menos entre 15 y 20 alumnos, ese debería ser el número que deberían de estar en cada aula de las aulas estándares. Pero ya ahí cuando se mira la dificultad, porque recordemos que muchas de esas aulas son construidas, en su gran mayoría construidas por la sociedad hondureña, por esfuerzos locales, de los gobiernos locales, con los padres y los docentes en cada una de las localidades. Dos consultas. La modalidad, tengo un sobrino en séptimo año y va a ir un día a la semana. ¿Cómo es la modalidad que han acordado? Hay un estándar de esa modalidad definido a nivel nacional. Vamos dos días a la semana, solo vamos uno, los demás me traen la tarea. Lógicamente, las condiciones, Carlos, no son iguales las condiciones en la ciudad, o sea, en la zona urbana, que en la zona rural donde no hay señal de teléfono, donde las condiciones son un poco más complicadas en cuanto a este tema, profesor. Sí, pero creo que, Rony, hay una cosa. Sí. Y algo muy claro, en la zona rural la gran mayoría está haciendo todo un esfuerzo, por lo menos tres días a la semana. Me consta, profe, me consta, fíjese. Correcto. A mí me consta lo que usted está diciendo y además el esfuerzo extraordinario que están haciendo los maestros en las zonas rurales. Yo soy de Aldea y desde, uff, desde ya días, los maestros están yendo tres y cuatro días a clases de la semana. Correcto. En la zona rural tres días es lo que han pactado los compañeros y dos días para el proceso de mandarle incluso trabajo todavía. No es que no están trabajando y no que esos dos días lo dedican a mandarle la parte virtual. pero lo que sí tenemos dificultades es en las zonas urbanas. En las zonas urbanas realmente está mucho más complicado. Lo que sucedió esta semana en el Instituto Técnico Honduras es el reflejo de toda, la gran mayoría de los centros educativos en las principales ciudades del país. Así como lo que ha sucedido en el Técnico Honduras, la valentía de los docentes de decir esto no puede continuar frente a una catástrofe. entonces eso es lo que sucede en todos los centros educativos a nivel nacional. Si podemos contar un poquito qué fue realmente lo que pasó porque yo sí supe que las aulas estaban llenas y que no habían las condiciones. Exactamente qué fue lo que ocurrió en esta semana que se intentó retornar a clases presenciales en el Técnico Honduras. No, ya se había retornado. Sí. Se había retornado sin protocolo de bioseguridad. Se había retornado sin agua. Se había retornado con toda la población. Eso fue la situación por lo cual los compañeros docentes del Instituto Técnico Honduras dijeron esto no puede continuar. Y precisamente un día, el día que se hace que se regresan los jóvenes, ese día salen tres docentes positivos y cuatro estudiantes positivos ya con el COVID-19. Estamos hablando en el Técnico Honduras en el colegio del cual el señor secretario de educación imparte clases. Correcto. ¿Quién conoce en ese colegio? Es más, parece que él desconoce el centro educativo donde ha estado, no donde ha estado laborando, porque recuerde que él ha estado también como dirigente magisterial. Él sale como dirigente a la secretaría. Pero es una irresponsabilidad. Ya se le olvidó las condiciones en que se encuentra el Instituto Técnico Honduras. Y él en la mañana cuando se da cuenta que los docentes han tomado la decisión correcta y lo felicito a los compañeros docentes del Instituto Técnico Honduras tomaron la decisión muy pero muy acertada de regresar los jóvenes a sus casas. Entonces, esa mañana, esa mañana el exabrupto del señor ministro de Educación de amenazar con suspender a todos los docentes de ese instituto. No, hombre, oígame, pero eso es delicado. Y eso es delicado y no había trascendido. Por favor, profesor Joel Navarrete, quien es el presidente del Colegio de Profesores de Educación Media de Honduras, oígame, esto es delicadísimo y yo le voy a pedir de por favor que me repita la amenaza al estilo Ventura, que en paz descanses y que puedes, o sea, al estilo de Marlon Escoto. Oígame, parece que fue una continuación. No, pero por favor, profesor, discúlpeme, repita por favor la amenaza de Esponda a sus excompañeros de trabajo, porque ahí viene el hombre de la clase trabajadora del Instituto Técnico Honduras, porque me parece descabellado, desmedido, grosero, autoritario, dictatorial, esta medida. Repítanlo, por favor, profesor, lo que ha hecho el señor Esponda, el enfermito, le llaman. La situación se da en lo siguiente. Sí. Primero, se convocó a toda la población, que dicen ahí que no era cierto, sí es cierto, toda la población se convocó, toda la población estudiantil se convocó al Instituto Técnico Honduras. Luego, aparte de estar en hacinamiento, no había distanciamiento social, no existe ningún protocolo de bioseguridad, o sea, no hay toma de temperatura, no hay gel, no está la exigencia de la mascarilla, todas esas condiciones. Y lo otro, es que no había una sola gota de agua en el Instituto. Comprobado, porque después salió el director pidiendo pipas de agua, el señor alcalde le manda tres pipas de agua, después que no tenían la manguera para poder hacer. Entonces, ahí está clarito, con esa condición, los compañeros docentes del Instituto Técnico Honduras tomaron la decisión de regresar a sus casas a los estudiantes. Inmediatamente, inmediatamente, en un medio de comunicación sale el señor ministro de educación quien labora o quien ha laborado en ese mismo instituto amenazando a todos los docentes del Instituto Técnico Honduras con suspensión de sus labores en el Instituto Técnico Honduras. Esa es la situación tan anticategórica como se ha dado y por esa razón nosotros hemos estado dándole el acompañamiento, dándole, estamos con los compañeros y agradecerle a la directora departamental de Francisco Morazán que de forma inmediata atendió la comisión para darle un tratamiento ya adecuado como debe de ser, como debe de ser, formar la comisión para hacer el proceso de investigación e inspección del centro educativo. Espérenos en línea profesor y le decimos al señor secretario de educación es cierto que él anda en helicóptero, no sé si también a Sabana Grande viaja en helicóptero, pero amenazar a sus compañeros de trabajo es dictatorial. Le damos la bienvenida al licenciado Luis Ramírez, los atiendes Villasún, él es presidente del colegio profesional Unión del Coprumba, colegio profesional Unión Magisterial. Bienvenido profesor y le agradezco porque es en primera ocasión que nos da la oportunidad de compartir con la audiencia de Cuarto Poder. Bienvenido profesor y le consultamos si los centros educativos ¿por qué no nos vamos a que se presente? Solo que se presente, vamos a la pausa y después volvemos con la conversación. Correcto. Bienvenido profe. Bien, gracias licenciado Ronnie Estamos para debatir de hecho nosotros venimos llegando ahorita de Ocotepeque Lempira y Copán y Santa Bárbara en este proceso que vamos a estar explicando nosotros. Gracias por la oportunidad pero usted estaba en helicóptero después quedamos en la pausa y vamos a conversar Andamos en el carro y andamos con nuestros recursos con nuestros compañeros haciendo trabajo llevando insumos de bioseguridad a nivel nacional a todos los centros educativos porque ni siquiera eso está dando la educación mucho menos al gobierno como tal en este momento entonces nosotros si estamos llegando a todos a todos los centros educativos a nivel nacional donde tenemos agremiados indistintamente que no sean afiliados a Coprum nosotros estamos llegando Gracias profe Que quede claro que es como Coprum no es la Secretaría de Educación No, no, no Yo sospecho que el profe andaba en helicóptero pero ya no ya él nos va él más adelante nos va a decir porque el helicóptero lo dejaron escondido en otro lado a dos kilómetros del lugar justamente hay un campo para que pudiese aterrizar y el señor responda no sabemos que anda escondiendo pero qué tipo de helicóptero es quién le prestó ese helicóptero el enfermito le están apodando ya al señor Sponda que está tratando esa amenaza que le ha hecho a los maestros este día me parece que una amenaza dictatorial y me parece que no es esa no es esa la posición y la postura de la presidenta de la república en breve continuamos con este tema cuatro veintiséis minutos estamos en cuarto poder la clínica dental Santa Mónica les espera en la colonia Esperanza dentro de la escuela privada de Santa Mónica diez cuadras adelante de Plaza Tigo ofreciéndoles los servicios en las siguientes especialidades ortodoncia con tecnología alemana y láser dental rehabilitación oral y cosmética tratamiento para el dolor de articulación temporomandibular además diseño de sonrisa prótesis fija prótesis fija sobre implantes prótesis removible prótesis totales endodoncia periododoncia y odontología general atendemos de lunes a viernes de nueve de la mañana a cinco de la tarde y los sábados previa cita de nueve de la mañana a tres de la tarde para mayor información puede llamar al noventa y cuatro cincuenta y uno catorce veintiséis también nos puede encontrar en Facebook e Instagram como clínica dental Santa Mónica recuerde te esperamos en la colonia La Esperanza la calle principal dentro de la escuela privada Santa Mónica el centro de desintoxicación alcohólica restaurando vidas le ofrece los servicios de desintoxicación alcohólica utilizando técnicas hospitalarias con personal médico de enfermería y servicios de psicología con internamiento donde se brinda alimentación de buena calidad en un ambiente limpio y seguro estamos ubicados en el barrio Los Dolores Cuesta Lempira media cuadra antes de Loco Luis frente al Instituto San Juan los teléfonos noventa y cuatro ochenta y uno noventa y cuatro dieciocho treinta y tres diecisiete cincuenta y seis treinta y uno y el fijo veintidós sesenta y tres noventa y uno sesenta y uno también nos puede encontrar en nuestras redes sociales sobre todo en Facebook en Banco Atlántida celebramos nuestro ciento nueve aniversario como el banco número uno en depósitos en Honduras gracias a tu confianza gracias a ti somos el primer banco en alcanzar más de cien mil millones de lempiras en depósitos gracias por depositar con nosotros tus sueños ahorros y logros por ustedes seguiremos innovando vamos todos juntos por más Banco Atlántida imagina cree triunfa inspirados en una de las especies con mayor libertad del planeta y capacidad de elegir creamos Atlántida Cash tu decisión inteligente para ahorrar el ocho por ciento permanente en tres rubros puedes elegir entre educación supermercados restaurantes tiendas por departamento farmacias o ferreterías y muchos beneficios más tarjeta de crédito Atlántida Cash solicítala ya Banco Atlántida imagina cree triunfa amigas y amigos conversamos con el licenciado Joel Navarrete presidente del colegio de profesores de educación media vía teléfono pues se encuentra en la ciudad de San Pedro Sula y con el licenciado Luis Ramírez presidente del colegio profesional unión magisterial Coprum licenciado Ramírez le consultamos esta tarde ¿tienen las condiciones los centros educativos que han iniciado el proceso de clases presenciales? bien saludos a Joel quiero decirle que ya en Ocotepeque están de forma semipresencial presencial en Copán también en Lempira hemos visto también de manera semipresencial están asistiendo uno o dos días o alternos pero nosotros debemos de ser bien objetivos como organización siempre hemos estado sabemos que las condiciones son muy difíciles son complicadas la nueva variante es mucho más contagiosa que la anterior por lo tanto es un riesgo que está corriendo incluso los centros educativos donde están trabajando en este momento que están exigiendo el tema de conseguir mascarillas el alcohol cuestiones que nosotros estamos llevando pero que lógicamente va a ser para un par de meses nada más y la otra es el tema de la vacunación o sea no está bien claro el tema de la vacunación nosotros siempre lo hemos manifestado que estábamos en contra de un retorno así abruptamente de forma presencial en algunos casos ya semipresencial pero sobre todo Joel mencionaba algo ahí hay grupos logré haber ayer en Santa Rosa de Copán 20 hasta 25 hasta 30 niños en un aula 20 todos lógicamente con sus mascarillas los docentes con su gel también con sus mascarillas retornando después de dos casi dos años la situación en los centros educativos va a variar en variante en el interior del país básicamente recuerde es financiado por los padres de familia los docentes como tal que son los que han encargado de pintar de restaurar el mobiliario todo porque en este momento honestamente no hay condiciones lastimosamente hay sectores que ni siquiera agua potable puedan tener hay alrededor de van de 12 mil a 15 mil centros educativos que es lo que se viene mencionando que se va a trabajar pero mientras tanto no hay nada de eso y el otro tema es que muchos de nuestros niños y en caso particular en Santa Bárbara había una matrícula muy baja debido que unos ya emigraron debido a que otros están trabajando en los cafetales o por la situación económica que estaban atravesando los los mil padres y no tienen esa posibilidad de en ese momento conversamos con el licenciado Luis Ramírez presidente del COPRUM tenemos problemas si tenemos tenemos problemas con la comunicación ya la vamos a restablecer estamos vía Zoom con él a las 4 de la tarde con 32 minutos y es importante es importante la opinión de él Carlos porque él forma parte del COPRUM colegio magisterial al que pertenece el señor de los cielos perdón este ¿cómo se llama? Esponda desconozco desconozco el tema compañero desconozco de la amenaza a los compañeros del técnico Honduras pero si así lo hizo yo creo que ya son aire de grandeza de opulencia no debemos de olvidar casi siempre de donde son nuestros bienes Daniel es recién acaba de salir de nuestra organización era el secretario de formación y recientemente fue elegido era secretario de finanzas de nuestra organización muy cercano pero tampoco nosotros por esto vamos a dejar de decirle las verdades cuando haya que decírselo desconozco sinceramente si él virtió esas palabras y si así es que lo ha hecho pues nosotros desde nuestra organización ya le decimos que está mal asesorado porque nosotros sí se lo hemos dicho creo que está siendo muy mal asesorado Daniel conoce muy bien el sistema educativo nacional Daniel era uno de los críticos que más atacaba directamente el sistema al mismo Arnaldo Hueso en su momento también pésimamente asesorado que desconocía totalmente el sistema educativo y hoy el ministro de educación un docente su viceministro docentes todos los que están en la secretaria de educación son compañeros docentes entonces ¿por qué actuar de esa manera cuando lo que debe buscar son soluciones salidas alternas en este proceso nosotros que era prudente allá entre mayo y junio un retorno semipresencial o presencial bajo ya todas las circunstancias que está atravesando el sistema educativo mire si yo le mandara imágenes de centros educativos que están prácticamente en la ruina que no tienen nada aquí nomasito en Pespire por ejemplo miren da pesar como están destruidos los centros educativos pero a esto hay que agregarle el tema de aspectos fundamentales para un retorno seguro primero que nada era el tema de la situación de la infraestructura que nuestros compañeros docentes en el primer en los primeros el primer mes que fue febrero levantar la matrícula darse cuenta cómo estaba el entorno de los centros educativos en tema de infraestructura en el tema fitosanitario y todo ese proceso pero hoy nos damos cuenta y se los digo yo vengo recorriendo cuatro departamentos y ya están dando clases presencial y semi presencial están alternando pero los niños ya están ahí en esos centros educativos ustedes se van a encontrar con una novedad si los que visitamos me vino que Joel en Cortés se da cuenta que hay rotoplaje en la entrada de los centros educativos precisamente para tener agua para abastecer un poco a los niños y niñas pero lógicamente no se puede llegar a todos y el otro elemento fundamental es el tema de las vacunas si no hay vacunas yo creo que es una irresponsabilidad la que se estaría cometiendo insisto la nueva variante es mucho más contagiosa porque es como una gripe y de contagiarse un niño yo les preguntaba bueno y aquí en el centro educativo tienen asistencia médica para si en un caso de que un niño se enferme ¿qué pasa? y precisamente me decían ayer que habían aislado un niño porque llegó con temperatura hasta 38 hasta 40 grados de temperatura imagínese el niño que posiblemente haya sido una falsa alarma por el tema de la temperatura ambiente también que están en las aulas los niños y niñas cuando no tienen un aire acondicionado cuando no hay un ventilador al menos para poder soportarla recuerde que ahorita estamos en el tiempo de semana santa ya casi semana santa tiempo de calor por lo tanto lo vemos que ha sido abrupto y una irresponsabilidad a su medida pero hay que decirlo también hay padres de familia en consejos de maestros que ellos por sus propios méritos decidieron mandar a los niños profesor Ramírez los principales asesores del señor secretario de educación debe ser la dirigencia gremial de donde él viene para poder implementar llevar a cabo la visión y la misión que tienen los viejos de la educación educativa pero mire pero mire fíjese yo le voy a decir el señor secretario es el patrono en la actualidad pero si ahí los tiene ahí tiene a Jaimito y tiene a ¿cómo le dicen? a Edwin Hernández tiene a Edwin Hernández Edwin Hernández y el secretario general de educación es el compañero Edwin Oliva expresidente por el próximo ahora yo ahora a mí me cuesta creer y me costaría sinceramente lo digo a mí me costaría creer no lo podría creer que Jaime Rodríguez que Edwin Oliva que Wincho estén compartiendo Edwin Hernández Edwin Hernández bueno bueno si le dicen Wincho pero ahora el secretario pero bueno Luis viceministro ahora que esta gente esté acompañando en esta postura oiganme una postura condenable dictatorial soberbia en contra de sus propios compañeros hombres del instituto técnico Honduras de parte del señor Esponda ¿verdad? oiganme amenazando y diciendo o van a clases a huevos y discúlpenme la palabra o sea o van o van a clases presenciales y no hay agua hombre no jodan o sea no hay agua y discúlpenme esa mala palabra pero pero no se encachimba escuchar un posicionamiento que yo estoy más que seguro que no es la posición de la presidenta y que no es la posición de este gobierno de tratar de esa manera a los trabajadores a los maestros de un instituto repito del cual él fue parte entonces ese tipo de cuestiones me parece que no está bien los amenaza y le dice los voy a suspender si no retornan a casa no sean las condiciones para para volver a clases por Dios señor Esponda en qué planeta en qué cometa anda usted en el helicóptero bájese ese helicóptero hombre póngalo sobre la tierra y escuche a sus compañeros a su gremio no sea bárbaro a eso voy aunque esté ahí Jaime Rodríguez aunque esté Edwin Hernández los asesores del actual secretario de educación debe ser la federación de organizaciones magisteriales en reuniones periodos de la planificación el monitoreo y la evaluación de cómo va avanzando el proyecto ya no le es para bola o sea que sea abierto la mesa solo una vez solo una vez nos hemos reunido con el FIES una vez nada más no es para bola la mesa educativa los indicados para estar en esa educativa son los gremios magisteriales profesor Joel Navarrete de San Pedro Sula claro definitivamente esa ha sido la situación que se ha manejado en los últimos días como lo decía saludos Luis Ramírez sabemos que andan haciendo una gran labor también en otros departamentos como lo decía Luis solo una sola vez y de manera informal incluso una sola vez nos hemos reunido que fue el lunes en la tarde y desde ahí ¿cómo es posible que ahí se habló de poder hacer las cosas de mejorar las cosas que se estaban haciendo mal y ya el martes en la mañana estaba con la amenaza con los compañeros docentes del Instituto Técnico Honduras o sea por un lado estamos actuando de una manera y luego haciendo otras acciones ya al momento que se implante nosotros no no hemos compartido las acciones que se han tomado desde la Secretaría de Educación pero sí nosotros decimos que hay un compromiso con la presidenta Xiomara Castro de sacar adelante de seguir con el proceso de transformación del sistema educativo nacional y le hemos apostado y le seguimos apostando porque sabemos también de ese compromiso y de esa capacidad de la presidenta Xiomara Castro para salir adelante pero definitivamente si no lo hacemos como ustedes lo han mencionado con una mesa amplia con una mesa donde se pueda debatir donde se puedan sacar los mejores elementos y las mejores condiciones para poder echar a andar el proceso educativo no lo vamos a poder lograr la participación ciudadana no es que me lleven una asamblea la participación ciudadana para que yo pueda ser partícipe del desarrollo es que se tome en cuenta mis planteamientos y me permitan participar en la toma de decisiones esa es la participación ciudadana vamos a volver en breve con la participación de nuestros invitados el profesor Joel Navarrete de San Pedro Sula del Copen y del Coprun Luis Ramírez también dirigente magisterial nos acompañarán y al retorno a esta breve pausa vamos a abrir líneas telefónicas y que ellos escuchen y le pedimos a los maestros que se comuniquen que participen con padres de familia también para que participen sobre este tema y sobre esta salvaje abrupta y violenta además amenaza que ha hecho el ministro de la educación de este país en contra de sus propios compañeros en contra de su propio gremio vamos a la pausa cuatro cuarenta y un minutos el centro de desintoxicación alcohólica restaurando vidas le ofrece los servicios de desintoxicación alcohólica utilizando técnicas hospitalarias con personal médico de enfermería y servicio de psicología con internamiento donde se brinda alimentación de buena calidad en un ambiente limpio y seguro estamos ubicados en el barrio los dolores cuesta empira media cuadrantes de loco luis frente al instituto san juan teléfono noventa y cuatro ochenta y uno noventa y cuatro dieciocho treinta y tres diecisiete cincuenta y seis treinta y uno el veintidós sesenta y tres noventa y uno sesenta y uno también nos puede encontrar en facebook en Banco Atlántida celebramos nuestro ciento nueve aniversario como el banco número uno en depósitos en Honduras gracias a tu confianza gracias a ti somos el primer banco en alcanzar más de cien mil millones de lempiras en depósitos gracias por depositar con nosotros tus sueños ahorros y logros o por ustedes seguiremos innovando vamos todos juntos por más Banco Atlántida imagina cree triunfa inspirados en una de las especies con mayor libertad del planeta y capacidad de elegir creamos Atlántida Cash tu decisión inteligente para ahorrar el ocho por ciento permanente en tres rubros puedes elegir entre educación supermercados restaurantes tiendas por departamento farmacias o ferreterías y muchos beneficios más tarjeta de crédito Atlántida Cash solicítala ya Banco Atlántida imagina cree triunfa vamos a escuchar unas breves llamadas así rapidito estimados oyentes al 2221 6801 2228 2221 6800 2221 6803 y 04 para solo hasta la 2221 6801 y 0-0 también y 0-0 para que escuchen nuestros compañeros llamadas breves llamadas breves concretas hay condiciones para un retorno a clases presenciales y lo otro para que opine también sobre el comportamiento ¿verdad? casi antisocial de parte de el ministro de la educación buenas tardes le escuchamos en cuarto poder adelante si buenas mira yo pienso que hay que en este caso hay que gobernar con mano dura mira la gente está acostumbrada ya a darse esos lazos de tiempo y no quieren ir a trabajar mira por qué creemos que están que están en ese descuido terrible en los centros educativos eso es porque pensaron que nunca iban a regresar a clase como te puedas creer que las sociedades de padres de familia no debieron haber estado enfrente de eso el cuido y el aseo y además si el agua si el agua no hay ahorita entonces que no va a haber nunca porque los sistemas de agua están instalados en todos los centros educativos hay que regresar a clase sea como sea Loli los centros educativos son nuestros los centros de salud son nuestros no son del gobierno son de la comunidad pero si es responsabilidad del gobierno su mantenimiento adelante buenas tardes brevemente si buenas tardes mire esa persona que habló que se venga a dar una vuelta aquí por todas las zonas del norte del país donde estuvieron los problemas de las tormentas todo queda abandonado no hay infraestructura no hay presupuesto se robaron el pisto el ministro debe poner las barbas en remojo y ponerse a trabajar con la dirigencia lo antes posible y que salga ese ministerio y que deje de andar con corbata helicóptero no andaba con corbata en el técnico en el técnico y que empiece a ver qué resultado le puede dar a la gente pero no puede mandar a la gente a condiciones que están complicadas mire cómo está China ahorita muestra los helicópteros bueno gracias por su comunicación atendemos más comunicaciones el señor de los cielos o el enfermito le dice buenas las 4.45 minutos de la tarde vamos a escuchar breves comunicaciones sobre este tema buenas tardes le escuchamos adelante Ronnie buenas tardes si Ronnie fíjese que el único comentario que tengo bueno mire está claro ahí de que los maestros realmente no no quieren ir a trabajar ya creo que se acomodaron estos dos años a estar trabajando de casa eso está claro pero fíjese que el punto que yo quería reflexionar aquí Ronnie era específicamente el punto de la situación económica de uno de padre de familia por ejemplo imagínese en el área urbana cuánto nos implica un padre de familia aquí si tenemos tres hijos en escuela o colegio solo de transporte más la comida y créalo yo estoy desempleado y bastante gente está desempleada entonces hay veces que de alguna manera creo no sale mejor tener los hijos recibiendo clases de casa de manera virtual pero que si las den pero la misma el mismo desempleo y la imposibilidad económica estar pagando cuatro transportes urbanos a tres hijos es imposible es complicado esa es la reflexión que hago tiene usted razón pero si tiene razón y muchas gracias pero la presidente Castro manifestó que va a hacer todos los medios todos sus esfuerzos todos su desempeño para la matrícula gratis y el bono del transporte y además el acondicionamiento de los centros educativos no podemos seguir diciendo que se robaron el dinero no tenemos que buscar los recursos o el gobierno buscar los recursos y ponerlos a disposición para el año lectivo buenas tardes le escuchamos adelante buenas tardes mire soy docente de aquí del área de Ciguatepeque estoy escuchando todos los comentarios yo comprendo verdad que hay padres que están exigiendo ir a clases ir a clases pero quiero hacerle un comentario personalmente en el centro educativo Rafael Pineda Ponce de Ciguatepeque muchos maestros estuvimos atendiendo alumnos presenciales desde el año pasado de forma alternada siguiendo las medidas de bioseguridad costeada por los padres este año continuamos continuamos de la misma forma tanto en el primer primer ciclo segundo ciclo y tercer ciclo estoy escuchando que muchos padres dicen volvamos a clases que esos araganes pero no se ponen a pensar que habemos muchos docentes que de nuestra bolsa sacamos para costear la educación de sus hijos y nos tachan a todos de araganes y que no queremos volver a clases quiero comentarles algo soy una que ha estado virtual y pueden venir a probar mis alumnos que si han aprendido lo que pasa es que hay muchos acomodados y el gobierno no está ayudando en nada al igual que el gobierno actual que nos dejó totalmente abandonados y le voy a comentar algo ahorita yo estoy un poco asustada porque una de mis alumnas ayer se la llevaron interna con neumonía grave hacia coma y agua la niña está interna allá allá no hay ese montón de padres de familia que andan revueltos vamos a clases porque no aguantan a sus hijos en las casas ¿me entienden? los niños hay que estar pendientes que se bajan su mascarilla se meten su nariz que les digo yo que hace el cerebro los mismos padres mandan los niños sin mascarilla toca regresarlos los mandan sin comer los mandan también sin su bien les pedimos muchas gracias prevedad porque tenemos llenas las líneas y se nos ve el tiempo otra llamada buenas tardes si buenas tardes compañero Ronnie y Carlos Paz Leonel Casco dice que yo creo que si debe de haber un proceso ordenado gradual de incorporación de nuevo al sistema educativo como una necesidad misma incluso social de interactuar y todo eso pero deben de revisarse las condiciones previas por supuesto y es importante la participación de los padres de familia creo que incluso todo el mes de febrero se perdió en debates en cosas y no en algo práctico en cuanto al aseo la limpieza y la restauración de muchos centros educativos en las mismas condiciones en que están y luego las obras de reparación restauración que ya son más fuertes me parece igual comparto con los compañeros dirigentes magisteriales no es tiempo para estar con actitudes autoritarias dictatoriales el ministro el compañero Esponda debe tener incluso equipos de trabajo para la mediación en la solución alterna de los conflictos como estos y es más yo le recomendaría él debe establecer una reunión mensual como gobierno educativo con todas las organizaciones magisteriales para ir tratando y abordando el desarrollo de la instalación del sistema educativo en el país mantener excelentes relaciones coordinación con los gremios porque las organizaciones magisteriales son un factor muy importante y representan por supuesto a los trabajadores de la educación muchas gracias leonel se nos va el tiempo y ahí aprovecho para decirle a leonel que tienen que luchar por el edificio de la escuela república de chile en el reparto abajo y que no sé desde cuándo se destruye la escuela pero tiene años y años funciona en una residencia en una casa no tiene las condiciones las aulas son de las que mencionaba el licenciado joel y se nos fue el tiempo vamos así brevemente con minuto y medio para el profesor joel navarrete hasta allá san pedro sula profesor las intervenciones han sido muy en algún momento decirles que en el caso del técnico hondura poder reflejar que es lo que se ha estado manejando en todo el país la presencia de los docentes están en los centros educativos o sea no es porque como lo decía la compañera de ciguatepeque ese ha sido el esfuerzo y sigue haciendo el esfuerzo del noventa y pico de docentes en todo el país de seguirle sirviendo seguir llevando ese el pan de saber del pan de saber es la es la convicción de todo aquel compañero que decidió seguir la carrera docente el entrega la decisión por eso por ese cambio soñar por la transformación de una sociedad una sociedad más justa creo que debemos de apostarle realmente a lo que dije al principio a una verdadera transformación educativa y este es el momento y si hay alguien que realmente no está dentro de ese aspecto para poderlo llevar mejor que se aparte eso es lo que nosotros debemos de seguir seguimos con el padre de familia porque recordemos que el sistema educativo lo sigue sosteniendo los padres de familia y los docentes en todo el país en este en este proceso de reincorporación de nuevo a las aulas de clase ha sido fundamental los padres de familia ellos lo han hecho ellos lo han logrado pero si necesitamos también que no es posible que vengan con amenazas que vengan con mentiras con engaños no podemos nosotros ya ese tiempo terminó aquellos que nos nos pasaban una condena nacional todos los días ese tiempo terminó no podemos seguir avanzando de esa manera con mucho gusto y saludos ahí en cabina y saludos al compañero Luis Ramírez si solo para concluir así brevemente que va a pasar entonces con el caso del técnico Honduras los maestros no pueden regresar en esas condiciones no se ya tomaron una decisión ahora ya tomaron una decisión pero el ministro dice o toma esa decisión o lo suspendo no yo creo yo creo que ya la la directora departamental de Francisco Morazán ya tomó el asunto ya tomó el problema ya el siguiente día convocó a una comisión y esa comisión ya va a estar porque ahí esencialmente son cuestiones torales primero hay que garantizar el agua segundo hay que tener un ordenamiento por grupos de acuerdo a las secciones y de esa manera garantizar también lo que son las condiciones de bioseguridad hay muchas empresas que lo están haciendo hay muchas alcaldías que están colaborando en este aspecto muchas gracias muchas gracias el profesor Joel Navarrete desde la ciudad de San Pedro Sula y concluimos con el profesor Luis Ramírez y le voy a hacer un agregado a su despedida profesor escuché en el programa del COPRUN que estaban denunciando el manoseo o la imposición del diputado Juan Barahona en la departamental de Francisco Morazán ya terminó esa situación la situación pasa si la situación pasa porque no debe haber ese manoseo político la directora departamental de Francisco Morazán ha sido impuesta por Juan Barahona producto de eso es que hoy en Francisco Morazán ni los directores distritales han nombrado están los que dejó el partido nacional todavía en su mayoría en corte ese gran problema también producto de que son los políticos los que están tomando determinaciones haciendo a un lado prácticamente a la dirigencia magistral por un lado el ministro y por otro lado los diputados y en este caso aquí todos tenemos que hacer equipos tenemos que ser fundamentales para que haya desarrollo porque lo que se pretende es refundar el sistema educativo que eso es lo que ha dicho nuestra presidenta Xiomara Castro y le tomamos la palabra pero para eso refundar el sistema educativo estamos todos los actores para poder apoyar y nosotros hemos dicho presente y siempre cuando nos toca denunciamos estas situaciones hemos venido denunciando hoy precisamente estuvo reunida la la Junta Nacional de Dirección docente para llevar a cabo lo que vendrían a ser los los concursos para estos directores departamentales que sea por capacidad no sea por política porque si es por capacidad esos compañeros no van a tener la presión de que los está llamando un diputado los está llamando político los está llamando un dirigente magisterial para resolver situaciones pero en el proceso se ha ido mejorando esta situación recordemos que depende también en gran medida de la parte de la asesoría que podamos tener insistimos estas personas cuando llegan esos cargos lo que menos se hacen es rodearse de personas que realmente conozcan el sistema educativo o que les venga a decir que es lo que está sucediendo como tal eso lo hemos mantenido y hemos escuchado de los padres de familia y ustedes escucharon ahí que la situación económica está muy complicada es muy difícil ¿a quién le toca? al docente porque el docente es el que le toca financiar venir y decir que nuestros compañeros docentes no quieren ir a los centros educativos no, no es cierto los compañeros docentes están ávidos por regresar a los centros educativos pero lógicamente cuando están todas las condiciones y más sin embargo aún con todas las circunstancias ahorita los compañeros están comprando la mascarilla el alcohol están tratando a los niños muchas gracias al profesor Luis Ramírez se nos terminó el tiempo se nos terminó el tiempo muchas gracias nos encontramos el lunes feliz día del padre Carlos a todos los padres de Honduras y a mi papá también en el por bien número uno mañana vamos a estar allá con él en la casa buenas tardes que estén bien felicidades el observatorio del poder y el pulso.hn presentó cuarto poder